El Instituto de la Vivienda no tiene gestores, no tiene ningún gestor, ninguna gestora. Los trámites se hacen de manera personal, las inscripciones se hacen a partir de la página web o a partir de tres líneas telefónicas que tenemos de atención al público que se han empezado a implementar durante la pandemia. O pidiendo un turno, se puede atender personalmente a través del área social y evacuar todas las consultas o el asesoramiento que necesiten para saber cómo poder acceder a una vivienda. Pero no tenemos gestores, así que yo le pido a la población que no le entregue dinero a nadie que diga que va en nombre del Instituto de la Vivienda a construir una carpeta o a otorgarle la oportunidad de tener una vivienda a cambio de dinero porque no es así el mecanismo como está funcionando. Eso, cualquier persona que les pida eso los está estafando, los está engañando. Entonces, por eso, una vez más, quiero que quede claro que el Instituto de la Vivienda no tiene gestores y que las personas que están haciendo ese tipo de actitudes son delincuentes. Bien, ¿a qué números hay que comunicarse? Bueno, hay que comunicarse al 497-8533 o lo pueden hacer al 497-5755 o al 421-2142. Y nuestra página es www.ipbtuc.gov.ar ¿Se han acertado denuncias al Instituto sobre estos gestores, gente que ha comenzado a dar dinero nuevamente creyendo que si salían de aquí quizás desde el Instituto de la Vivienda era real? Acá no hemos recibido en los últimos tiempos denuncias. Lo que hemos tomado nota es a través de notas periodísticas que hemos visto, bueno, en los medios de comunicación y por eso alertamos a la población.